Hola amigos de Pesjador y de Zona Pesjar, ¿cómo les va? Bueno, estamos en pleno frío, la verdad que es muy importante abrigarse y tener abrigados los pies más que nada porque es la base lo que va a mantenernos el cuerpo caliente Les vamos a presentar unos modelos de medias de la marca Spirit, el modelo GTX que viene en tres modelos, tenemos por ejemplo la media de esquí, es una media de caña alta tiene un puño antideblizante como para que se pueda mantener la media alta tiene lugares de sujeción para marcar bien el pie y que quede bien en posición son expandex, o sea por lo que se adhiere a cualquier tipo de pie, de pierna y este es el modelo de esquí, el más largo viene en color azul, negro y gris y después tenemos también en negro, blanco y detalles en gris el modelo de esquí, viene en tres talles distintos desde talle 37 hasta talle 47 después tenemos el modelo de trekking, como verán la caña es más corta es un modelo de media que usas mucho para la gente que va a hacer trekking justamente es una media muy cómoda y se ajusta a cualquier pie como les comentaba en la otra también es una media que tiene buena elasticidad y te ayuda al tema de la transpiración y el mantener la temperatura del pie que es básico para cuando estamos en pleno frío también vienen dos colores distintos, viene en azul con negro y en negro con gris como verán acá, esta es media caña, esta es caña alta y después por último hay un tercer modelo que es una media de primera piel también en la misma marca, pieza negra estas son medias más finas, se utilizan debajo de otra media, ayuda justamente a aislar a veces la humedad del pie de la media que te va a mantener abrigado, es súper importante tanto de la media de primera piel como los guantes a veces de primera piel, así que para aquellos que transpiran la verdad que están muy buenos así que bueno, cualquier cosita, nos escriben y a nuestros datos al pie de la pantalla y nos preguntan por cualquier modelo, cualquier talle y cualquier color también las pueden ver publicadas en nuestra página que es www.zonapesca.com.ar nos pueden mandar whatsapp, escribir por facebook, poner instagram pueden hablar con la gente del pescador también que le va a pasar nuestra pantalla así que bueno, nos esperamos